Música Cerca de una tonelada de cocaína fue incautada por la infantería de Marina cerca al sitio conocido como el Paso del Tigre. Once meses de arriendo le debe la sociedad de acueducto y alcantarillado al dueño del local donde funciona su sede. En foro abierto se conocieron mentiras, verdades y esperanzas frente a la actividad minera en Zaragoza. Se presentaron propuestas para la recuperación ambiental de la zona. Mineros dicen que respaldan al alcalde y consideran que sanción por desacato es injusta. Quieren que se les permitan organizarse para poder seguir con la extracción de oro en forma controlada. Arquitecto encargado de la construcción de las casas de los damnificados de bendiciones nos cuenta sobre el avance real de los trabajos. El micotráfico de droga sigue siendo una de las actividades ilegales que más crece en la ciudad. Once personas dedicadas a este delito fueron capturadas en las últimas horas. Ya está en la ciudad primer grupo de extranjeros participantes en el encuentro de cantores de río. De Ecuador llegó un poeta, un escritor y un periodista. Y espere, con actividades culturales finalizan mañana las segundas Olimpiadas del Saber organizadas por Confamar con Fenalco. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.